en cartagena todos tenemos el mismo apellido a partir del primero de junio todos los cartageneros tendremos el mismo apellido cartagena bueno paola mi apellido es cartagena es una iniciativa que nació en el año 2017 con el ánimo de generar sentido de pertenencia y apropiación por los cartageneros por esta ciudad fue así como decidimos crear una campaña que simbólicamente celebrar el cumpleaños de cartagena es así como generamos esta campaña para que todos tengamos por un día el mismo apellido y es cartagena como una muestra de que todos somos hermanos todos nacimos en la misma ciudad esta ciudad nos ha visto crecer nos ha acogido y por tanto todos podemos ser apellido cartagena el primero de junio la idea es como a través de esta exposición poder recobrar la cultura oral de la ciudad sabe porque los dichos es algo muy de nosotros es muy de cartagena es muy del caribe y queremos como a través de todos esos dichos que no perder no perder como esa identidad que tenemos como como caribe buscando promover el sentido de pertenencia a la apropiación y el despertar cívico de todos los habitantes de la heroica diversas instituciones salieron y crear un día histórico en el que todos simbólicamente llevamos el mismo apellido como una muestra de hermandad solidaridad y unión bueno este mural es un regalo que está siendo hecho por los artistas marion b y tico angulo ellos están digamos que promoviendo una campaña en torno a como hablamos los cartageneros sí entonces una es una muestra de nuestra esencia caribe y básicamente la estamos haciendo junto con niños de la institución educativa nuestra señora del carmen conocida como el departamental niños están saliendo en ciertas horas a plasmar también sus ideas y todo lo que ellos sienten que es cartagena por la idea final de una de las ideas finales de esto es sumarnos a la campaña me ha pedido es cartagena porque en realidad creemos que es como la mentalidad indicada que hay que tener con la ciudad sabe como donar las cosas a la ciudad ponerse el apellido generar identidad sentirse propio de aquí porque es que si uno no siente las cosas de uno no las cuida no las mejora entonces la idea al final del día es eso como generar un poquito de identidad y que la gente entienda que ser de aquí es bonito o sea que ser de aquí tiene mucho valor tiene es mucho muy lindo ser del caribe los niños del colegio nuestra señora del carmen con los artistas mario b y tico angulo como regalo a la ciudad elaboraron un mural con el fin de mostrar las características de nuestro lenguaje y enviar un mensaje de amor por nuestro patrimonio el mural será destapado este primero de junio mural lo estamos haciendo en el día de hoy efectivamente va a quedar tapado hasta mañana que es el día del cumpleaños de cartagena lo vamos a develar en hola de la mañana para que ya todos los cartageneros todos los habitantes de la heroica puedan apreciarlo y puedan formar parte de esta gran iniciativa que es mi apellido es cartagena